Nuestros corazones hoy cantarán en tu olor, purifica nuestra voz, llénanos de tu poder, que tus ángeles en luz, junto a toda creación, nos unamos en adoración, por tu infinito amor, cantando, santo es Él, santo es el Señor, santo es Él, santo es el Señor. Amén. 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 Es Él, santo es el Señor Santo es el Señor Santo es el Señor